Este hotel se encuentra en el Centro Histórico de Guadalajara, a 5 minutos a pie de la Catedral de Guadalajara y del Teatro de Goyado. Este establecimiento alberga un centro de negocios y un restaurante. Las habitaciones del Guadalajara Hotel Fénix cuentan con aire acondicionado y televisión por cable, y en algunos casos incluyen una puerta corredera de cristal que da un balcón privado. La Cafetería Tapatia, situada en la primera planta, elabora cocina tradicional mexicana y sirve un desayuno buffet. Mientras que el bar del vestíbulo dispone de varios, televisión de pantalla plana y permite disfrutar de bebidas locales e internacionales de jueves a sábado entre las 15 en punto y las 21 en punto. Este hotel de Guadalajara proporciona un servicio de recepción las 24 horas del día y un servicio de lavandería de 9 en punto a 19 en punto. Además, el Hotel Fénix Guadalajara se halla a 19 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y a 5 minutos a pie del Museo de la Ciudad de Guadalajara. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.